Con mis manos lentamente acariciándote la espalda Yo quitándome las ganas, como te extraño mi cama Tus envidios en el cielo, yo tocándote Elevándote, quizás sea la última vez Me miras a los ojos, te das cuenta del cuento Que eso es solo un momento, y me duele saberlo Tenerte en poca ropa, me quitas el sueño Aunque nada es en serio, de ti me siento dueño Otra noche que te hago volar Muy alto las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Antes de que el botón te abroche Hagámoslo como las dimos noches Y si no volvemos a ver Pa' que nadie se abeche, cambiamos de hotel 12-21 She know what I'm talking about Yo, Dice They're so down to me Con mis manos lentamente acariciando tu cintura Admirando tu figura, repitiendo esa locura Tus envidios en el cielo, yo tocándote Elevándote, quizás sea la última vez Me miras a los ojos, te das cuenta del cuento Que eso es solo un momento, y me duele saberlo Tenerte en poca ropa, me quitas el sueño Y aunque nada es en serio, de ti me siento dueño Otra noche que te hago volar Muy alto las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Pues nada es en serio